El Instituto Departamental de Salud y la Secretaría de Salud Municipal apoyan el proyecto de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, una investigación que busca determinar cuáles son las condiciones de vida en las personas con discapacidad. Discapacidad como tal. Hoy nos encontramos pues para mostrar los avances preliminares, los resultados parciales que tenemos y consultar con ellos como expertos en el área de la salud pública sobre la metodología que estamos usando. El fin de este proyecto es poder encontrar una ruta y poder entender cuál es esa relación que hay entre esa discapacidad y la situación en que ellos están viviendo. Eso lo estamos realizando en los barrios Antonia Santos, San Miguel, 28 de febrero, de acá del municipio de Cúcuta. El sector de salud ve con gran importancia la replicación de este tipo de investigaciones en diferentes universidades que ayuden a fomentar iniciativas donde se incluya a las personas con discapacidad. Por consiguiente vemos que es de vital importancia que todas las universidades en el departamento empiecen a hacer este tipo de investigaciones, no solamente en el área de salud, sino como los mismos determinantes sociales lo implican en todos los sectores. Por eso hoy nos unimos a esta jornada educativa con el fin de que salgan de acá algunas iniciativas para llevar a cabo los próximos planes territoriales o planes de intervenciones colectivas en cada uno de los municipios. La idea es muy buena, me pareció excelente. Y ojalá todos los estudiantes futuros estuvieran intercambiando la información anterior con la nueva y alguien dijo algo acerca de ir actualizando la información, ir haciendo como un barrido nuevamente para ir teniendo una información más exacta acerca de toda la población que tiene algún tipo de discapacidad. Todo esto me da muchas herramientas legales, intelectuales, para poderlas aplicar en mi vida diaria y en pro de ayudar a la población que tiene algún tipo de discapacidad, en el caso mío visual.